Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Beto Futbolero, pues si tenemos novedades del equipo de los Tigres de Nuevo León, ya que al parecer la siguiente semana podrá ser presentado Miguel El Piojo Herrera al mando de los Tigres, si ahora si ya es oficial después de tanto rumor, ahora si Miguel Herrera llegaría a los felinos, y bueno pues con todo esto de la saluda del Tuca, y bueno con este plantel que tiene Tigres, pues bueno que mejor que llegue pues alguien que conoce muy bien, que conoce lo que es ser campeón liguillas, y sobre todo quedar hasta arriba en la tabla, como Miguel Herrera, creo que le haría bien al cuadro felino, bueno amigos, ustedes que piensan de la llegada de Miguel Herrera a los Tigres, recuerden suscríbanse, échenme la mano, compártelo con todos sus amigos, nos nos escuchamos en el siguiente video.